La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente determinó como factible la operación de la granja porcícola en Jomún. Me ordena a mí que yo continúe con el procedimiento, no me dicen bueno, hay chile, no. Es una orden que me da a mí el tribunal para que yo continúe los procedimientos que por ley le corresponden. El proyecto de impacto ambiental y demás documentos son favorables e iniciará funciones una vez que concluyan los requerimientos solicitados. Que tenga la planta de tratamiento de aguas residuales adecuada, avalada por las diferentes autoridades competentes, que tenga su sistema de monitoreo bien plantado y con estudios y con análisis. Por lo que tendrán hasta el mes de agosto para presentar los mismos y comenzar a operar. Hasta agosto tiene su autorización pero puede pedir una prórroga. Son 23 mil cerdos, no son 50 mil, son 23 mil cerdos. La planta se está planteando para más de 30 mil. La actividad porcícola en Yucatán es considerada una de las más importantes, por lo que actualmente ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en producción y el primero en productividad y competitividad. Dicha granja ubicada en el municipio de Jomún ya lleva un importante avance en su construcción, por lo que en breve será una realidad que vendrá a beneficiar la actividad económica en el estado. Tiene la licencia de uso de suelo, tiene la licencia de construcción. En base a las normas de protección al medio ambiente, el Tribunal de lo Contencioso dictaminó que no existen daños, por lo que los trabajos de la granja porcícola pueden seguir su rumbo.